Ok, este es el video número 202 del curso de FastAPI. Ok, en el video anterior escribimos este código. Creamos un objeto textcline para realizar pruebas sobre una operación de ruta. Sobre esta operación de ruta, aquí aplicaremos una prueba. Utilizando Assert. Hay que tener en cuenta que para conectarnos necesitamos el Client. El Client básicamente se conecta, puede realizar solicitudes de cualquier tipo. Podemos comprobar en este caso si el código de estado es 200 y si el contenido que se ha devuelto, que se ha obtenido de la respuesta, corresponde con lo que entrega la API. Este es el valor que debe ser igual al que retorna la API. Ok, entonces creo que esto ya lo habíamos leído. Entremos aquí a la sección que dice, separando pruebas. En una aplicación real probablemente tendríamos lo que es el código en sí, el que resuelve el problema. Y las pruebas en un archivo diferente, separados. En este problema todo está en un único archivo. La aplicación Fase API debería estar compuesta por múltiples, por diferentes archivos, módulos, etc. Tal cual como vimos en la sección de Bigger Application. Por aquí está ese contenido. Bigger Application. Bien. Entonces, el archivo de Fase API estará en Main.py. Vamos a crear una carpeta, un módulo Python, que se llame app, el famoso archivo init. Vale. Y ahí tendremos Main.py, para reflejar esa misma estructura. Haré un commit. Que diga, separación del código de las pruebas. A ver, separación del código de las pruebas. En el archivo Main.py tendremos la aplicación Fase API. Entonces, desde aquí podríamos copiar esto y adaptarlo. Ahora, el TextCline no va a quedar aquí. Ok. Un commit. Operación. Aplicación. Aplicación Fase API. Y el archivo de pruebas. Entonces, creemos ese archivo. TextMain.py. Observemos que empieza con Text-Main. Este prefijo va a indicar que es un archivo para pruebas. El contenido será de la siguiente manera. Entonces, from FastAPI. TextClient. Importamos la clase TextClient. TextClient. Desde app.main. Y importamos el objeto app. Decimos client. Creamos el objeto TextClient. Y se almacenará en esa variable. Desde el archivo que diseñamos al principio. Copiamos esto. Lo pegamos ahí. Un commit. Archivo de pruebas para main. Y el código para las pruebas. Tal cual como se había escrito. Pruebas. Un ejemplo extendido. Ahora, extendamos este ejemplo. Y agreguemos más detalles. Para ver diferentes partes. Para probar diferentes partes. Ok. Entonces, dice. Continuemos con la misma estructura de archivos anterior. Tenemos el módulo app. Y main.py. Y textmain.py. Digamos ahora que el archivo main.py. Con la aplicación FastAPI. Tiene otras operaciones de ruta. Tiene la operación get. Que retorna un error. Y tiene una operación pox. Que podría retornar varios errores. Ambas operaciones requieren un encabezado Xtoken. Debe pasar diferentes pruebas. Este ya es un ejemplo más. Este es el archivo main. A ver. Ok. Creemos otra aplicación. Digamos. Como podría ser aquí. Application. O main. No le da un archivo. Digamos application. Es un módulo. Init. Punto py. El primero sería. Main.py. Un commit. Que diga aquí. Escribamos aquí. Otra aplicación. Para prueba. Desde typing. Importamos. Annotated. Desde FastAPI. Importamos FastAPI. Header. Y también. HTTP. Exception. Desde Pydantic. Importamos. BaseModel. Únicamente. Esa clase. Tendremos un token. Que sirve como secret. Lo vamos a llamar. Face. Fake. Secret. Secret token. Puede ser esto. Vamos a escribir aquí. El nombre de un escritor. Yosa. Vargas. Mario. Y tendremos una base de datos. Esta información. Si la copio. Esto es básicamente. Rutinar. Rutinario. Es un diccionario con dos llaves. Esa llave tiene otro diccionario. Bla bla bla. Nada. Sobre lo que tengamos que prestar mucha atención. Es una base de datos. Tipo fantasma. Dumi. Ya está el objeto FastAPI. Creemos el modelo Item. Antes de hacer eso. Digamos aquí. Elementos iniciales. Para. Iniciales. Para la API. Tan falta agregar. Al área de preparación. Class. Class. ItemBaseModel. Tiene ID. De tipo STR. Tiene title. Title. También de STR. Y el description. Aquí sería. STR. O puede ser no. Ni el valor por defecto. None. La primera operación de ruta. El response model. Será un objeto de Item. Antes de avanzar. Si me gustaría. Representación de un Item. Ya. Un cómic. Modelo. Modelo. Para. Representar. Un Item. En la aplicación. Empecemos a codificar esto. Assign. Entonces. Tendríamos el ID. Del Item. Ese. Luego el. Next. Token. Next. Token. Annotated. Y aquí viene esto. STR. Header. Ok. Si. El. Token. No corresponde. Con el que. Especificamos aquí. Generamos. Una excepción. Por otro lado. Si el Item. No está en la base de datos. También generamos. Una excepción. Pero la primera. Tiene que ver con el Token. La segunda excepción. Tiene. Básicamente. Indica. Que el Item. No se encuentra. Por eso. El código de estado. 404. Si todo está bien. Sencillamente. Retornamos. El. Elemento. Podemos documentar. Esto. Enseguida. No. Esto es. Read. Main. Ya. Busca. Busca. Busca un ítem. En la base de datos. Ok. Vale. Y. Por aquí. Es una operación. Item. Y. Y. Response. Model. Es un objeto. De la clase. Item. Antes de avanzar. Escribiré aquí. Busca. Un. Item. A partir. De su. Item. Vale. Entonces. Asign. Def. Create. Item. Item. Recibimos un objeto. Item. Necesitamos el token. Y. A continuación. Eh. Preguntamos. Si no corresponde el token. Generamos una excepción. Si. Eh. A ver. Si ya hay una. Si ya existe. Un. Item. Con el. Item. Que se ha proporcionado. También. Generamos. Una excepción. Cuyo detalle. Va a ser. Item. Already. Existe. Bien. Y. Finalmente. Eh. Agregamos. A la base de datos. Ese. Item. Retornamos. El. Item. Creado. Podemos agregar. Especificar. La documentación. Crea un. Item. En la base de datos. Y. Aquí. El token. Listo. Otro commit. Que diga. Operación. De ruta. Para crear. Un. Item. A continuación. Esta. Básicamente. Sería la funcionalidad. De la API. Necesitamos. Probarla. Necesitamos. Efectuar. Pruebas. Pruebas. Y eso. Se realizará. Sobre el archivo. TextMain. Punto. P. Son varias. Las pruebas. Yo creo que. Podríamos dejar. Hasta este punto. Y proceder. Ya en el siguiente video. Con el proceso de creación de las pruebas. Y además. La ejecución. Que es lo que nos muestran acá al final. Muy bien. Quedamos. Ahí. Llega. Llega.